Hey que tal amigos de youtube En este video les voy a enseñar como afinar a la perfección su guitarra Realmente no van a encontrar otro video que les enseñe tan perfecto como quede la guitarra Que quede en ese punto exacto Este es el segundo video del curso para principiantes Ya saben también tenemos el primer video Y saben que también este curso completo lo pueden adquirir en DVD Aquí abajo en la descripción les dejo el link Así que bien, vamos a comenzar Perfecto, si es la primera vez que vas a afinar tu guitarra Lo que yo te recomiendo es que aflojes de las clavijas Que aflojes la cuerda Esto la aflojas hacia tu lado derecho Hacia acá así Afloja todas, no importa que queden desafinadas O sea, ahorita vamos a irlo haciendo poco a poco Así que tenemos flojas todas las cuerdas Vamos a prender nuestro afinador Y vamos a encontrar con que tenemos ciertas luces Tenemos una luz roja que dice bemol Nos indica bemol Tenemos una verde que nos indica cuando está afinada Y tenemos otra roja que nos indica un gato Que esto indica sostenido Y cuando debemos de apretar se prende el foco rojo B Y cuando debemos de aflojar aparece el foco rojo de gato La primera cuerda es un MI Y debe de quedar, debe de indicarnos 6E Que esto que quiere decir Son 6 cuerdas Vamos a numerarlas de abajo para arriba Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta Sexta es la más gorda, la más gruesa Y este es MI Entonces, tiene que quedarnos en el afinador Diciendo 6E Ahí ya se aproxima Aquí como ya me pasé hay que aflojar Y volver a apretar Este es un MI perfecto Vamos a pasar a la siguiente Que es la quinta Este debe decir 5A Recuerden que debemos de tener nuestra cuerda lo más floja ¿Ok? Ahí se aproxima Cuando se va aproximando Vamos apretando Vamos apretando Menos Este es un LA perfecto Esta es la quinta Después vamos a pasar a lo que sería la cuarta Este es un RE Y este nos va a quedar Diciendo 4D Recuerden que si nos pasamos Se va a prender el foco de sostenido Entonces aflojamos otra vez Y apretamos Y ese es un RE perfecto Después vamos a pasar a la tercera Que es SOL Y debe decir 3G Recuerden que si se pasan Aflojamos Y apretamos otra vez Y ese es un SOL Y ese es un SOL perfecto Ahora pasamos a la segunda Que debe de ser un SI Y esa la va a representar Con un 2B Nos aproximamos Y la primera debe de ser MI También otra vez Y esa va a ser 1E A veces parece Que se van a reventar Cuando estamos así Pero no se preocupen Si se revienta Pues lo peor que puede pasar Es que le saque un ojo Y tenemos un MI perfecto Ahora debemos de rectificar todas Una por una De forma rápida Aquí como ven Le falta apretar un poco más Aquí también Y ahora si tenemos nuestra guitarra Perfectamente afinada Perfecto Ahora les voy a enseñar Con el video que tenemos Este video Ya se usa nada más Como referencia Ya es cuando Ya tenemos nuestra guitarra afinada Y pues llega a tener Pues no se Que vaya nuestro primo Nuestro sobrino Y le mueva un poco Realmente es para una guitarra Que no está ya Tan desafinada Ya que nada más Nos va a guiar En lo que son los sonidos Chequense Que no está ya Que no está ya Perfecto Ya tenemos dos maneras De afinar la guitarra Les voy a enseñar ahora La manera manual Lo primero que debemos de aprender Es el sonido de MI Este sonido se lo deben de grabar Perfectamente Ya que es esencial Para la música Y bien ya que tenemos grabado Este sonido Pues podríamos ya afinar Por ejemplo Si hubieran todas Desafinadas Si nos acordamos del Ok Ok Y podemos proceder con las siguientes Ahora de esta manera No es necesario No es necesario que nos aprendamos Los sonidos de todas Para esta Hay esta técnica Vamos a contar Cinco trastes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y este sonido Va a ser El de la quinta cuerda La quinta cuerda Está al aire Y la sexta en el quinto Ok Ahora para afinar Lo que sería la cuarta cuerda Vamos a agarrar la quinta Ahora Y vamos igual En el quinto traste A presionar Supongo Está desafinada Perfecto Ahora para afinar Lo que sería La tercera Vamos igual Ahora a agarrar La cuarta cuerda Y vamos a posicionar Nuestro dedo En el quinto traste Ahí está Más apretada Aflojamos Y ahora aquí viene Lo que es el truco Vamos a agarrar Ahora Para afinar La segunda cuerda La tercera cuerda En vez de presionar El quinto traste Presionamos El cuarto Que apretamos Que apretamos Perfecto Y para lograr Que la primera Que la primera Este afinada Igual Y a la segunda cuerda Tocamos Quinto traste Y este sonido Y este sonido Debe de coincidir Segunda Y primera La herena Y tenemos nuestra guitarra Afinada Esta es afinación Esta es afinación estándar Se le conoce Como afinación En mi Perfecto Hoy aprendimos Tres modos distintos De afinar la guitarra Que son pues Obviamente Los más comunes Hay quienes lo afinan También con el piano Pero estas son las formas Pues más exactas Y precisas De poder afinar Nuestra guitarra Existen también Diferentes Afinaciones Existen Afinación Que son más graves Que utilizan Diferentes artistas Como por ejemplo Guns N' Roses Utiliza una afinación Que es medio tono Abajo Que lleva las cuerdas Pues más flojas Un sonido más grave También tenemos Este afinador Aquí en el canal De medio tono Abajo Que nada más Las cuerdas Igual que Como hicimos Con el video Se tienen que igualar El sonido A cada una Y bien En el siguiente video Ya les voy a enseñar Lo que es Dos acordes Y un ritmo Para que ya podamos Empezar A tocar Una canción ¿Ok? Así que los veo En el siguiente video Pueden dar click aquí Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!